Música La primera coyuntural es que la pandemia nos dio muy duro. A pesar de grandes esfuerzos que el gobierno hizo y que realmente tuvieron un impacto en mitigar esos posibles impactos de la pandemia, la realidad es que la pandemia tuvo un impacto muy negativo sobre los trabajadores más vulnerables y las mujeres, y también sobre la sostenibilidad fiscal del país. ¿Qué es la pandemia? Y por el otro lado, el reporte realmente se enfoca en la relación que hay entre la informalidad laboral y nuestro sistema de protección social. Y el problema aquí es que Colombia ha avanzado muchísimo en términos de cobertura del sistema de protección social, en lo que le podemos ofrecer a la población para tratar de mitigar, digamos, los problemas de pobreza y desigualdad, pero mucho del costo de ese sistema de protección social recae en los trabajadores formales. Ni la salud, ni el acceso a pensiones, ni la protección contra el desempleo debería estar atado a un trabajo formal y en vez debería ser financiado, como lo hacen muchos países de la OCDE, precisamente, a través de los impuestos generales. Esto requiere realmente una reforma de fondo que implica que el próximo presidente necesita, digamos, tener la gobernabilidad necesaria para implementar unas reformas que son realmente estructurales. Esta disvinculación del sistema de protección social del trabajo es una. Esto va de la mano de la reforma de pensiones, que es uno de los ámbitos de protección social donde tenemos mayor problema. No solo tenemos una bajísima cobertura en pensiones, sino que estamos subsidiando a los más ricos y eso amplifica la desigualdad en vez de mejorarla. Hoy en día, solo el 5% de los colombianos pagan impuestos a la renta. Eso es muy, muy, muy bajito. Eso viene en parte de que una gran proporción de colombianos ganan muy poco. Entonces, la idea no es que todos empecemos a tributar impuestos a la renta inmediatamente, pero que sí se amplíe un poco la base para que más de los que actualmente ganamos ingresos por encima de dos o tres salarios mínimos empecemos a tributar, así sea muy poquito. Y se puede hacer muy, muy progresivo de forma que las personas vulnerables no se vean afectadas.